7. Ampliamente aplicable, adecuado para una amplia gama de lubricantes de cinta rodante para todos los tipos de cintas de correr modernas que incluyen comercial, gimnasio profesional, tratamiento profesional, inicio personal, plegable, cintas de correr compactas y mucho más. Características. Fácil de usar, inodoro y no tóxico-30 ml por botella. Mantenga su máquina funcionando de manera suave y silenciosa. La lubricación adecuada de la cinta de correr con nuestros lubricantes de aceite de silicona reduce el ruido, elimina la histéresis de la correa y extiende significativamente la vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento o reparación. Reducción de ruido. Los lubricantes de silicona proporcionan una forma no tóxica e inodorosa para reducir el ruido, y proporcionar una conducción suave del cinturón de la cinta rodante y el movimiento orbital elíptico sin fisuras. Rápido y eficiente. Número 6. Buscaba algo de esto, ya que con el frasquito que te venden y el que viene con la cinta para meter mi mano por debajo de la alfombrilla, la cinta de correr, tenía que aflojarla porque no me cabía y luego desequilibrarla. Al final la cinta se paraba. Compré otros sprays de silicona normales para todo tipo de mecanismos pero son demasiado líquidos, y si venían con alargador, es como lo habitual, o sea que no llegan a la mitad de la cinta. Con este alargador da gusto. Hay que hacer caso de las indicaciones y agitar el bote antes, para que coja cuerpo el líquido. Una maravilla echarlo bajo la alfombrilla de andar. Aún lo estoy probando pero mejor que cualquier otro spray. Número 5. Después de probar muchas cosas encontré este aceite de silicona para hidratar, y cuidar los molde que uso para trabajar con resina epoxi. Además de hidratarlos recuperan brillo. Una compra totalmente aconsejable. Número 4. Aceite de silicona para mi cinta de correr con muy buen precio. Contiene poco más de 500 mililitros, y tiene una gomita para aplicar fácilmente introduciéndola en el depósito. Prolonga la vida útil de nuestra máquina. Indispensable para mi cinta. Número 3. Pulgar hacia arriba menos ruido y menor desgaste. El lubricante antifricción para cinta de correr aditivado con grafeno es adecuado tanto para cintas de running particulares como las profesionales que podemos encontrar en gimnasios, y necesitan un alto grado de lubricación debido a su uso intensivo. No contiene aceite ya que sería corrosivo con la banda de rodadura. Cara sonriendo con estrellas grafeno. Un componente futurista. Debido al uso del grafeno como aditivo, una sola lubricación es equivalente a tres lubricaciones de un aceite normal de silicona, alargando los tiempos de mantenimiento y disminuyendo el desgaste de los banda de rodadura. Chispas lubricante en spray no corrosivo. Es un lubricante en formato aerosol que se puede usar vaporizándolo o mediante la cánula incluida, pudiendo llegar más fácilmente a los puntos de fricción de la cinta andadora. Además no ataca a los plásticos o gomas de la máquina de correr. Cohete. El grafeno no es grafito, a pesar del hecho. Número 2. Perfecto lo compre porque la cinta chirriaba, y al ponerlo en la cinta la máquina de correr dejó de hacer ruido. Lo recomiendo. Para su mantenimiento recomiendo echarle una vez cada 15 días, o según su uso cada mes. Para mantener en condiciones la cinta. Número 1. Comprado porque recientemente he adquirido una cinta de correr, y leí que había que irla lubricando cada cierto tiempo y me decanté por este bote de entre los que vi. Lo he usado un par de veces y lo aumento bien. Fácil de aplicar con el pequeño tubo para que llegue el líquido al centro de la cinta. Tiene suficiente para estar bastante tiempo sin necesidad de comprar otro, ya que con uso intensivo hace falta una vez al mes según las instrucciones. De la calidad, no tengo dudas al ser de marca referente en aparatos deportivos. Es caro en comparación a otros, pero pensé que mucho más me ha costado la cinta como para andar mirando unos euros de más. Música 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 Música